Bien, gracias a los televidentes, no puedo leer todos los mensajes, pero gracias a esos que están en sintonía. Hay un tweet, yo cuando me acosté anoche, antes de acostarme, reviso las redes y reviso los mensajes a ver si hay algo importante. Y no acostarme, como dicen, desinformado. Y en la red social Twitter me encontré con este mensaje de Julito Furcal, el diputado del PRM, Julito Furcal. Y dice Julito Furcal en su tweet, ahí está, el pele de verde y el pele de morado no tiene calidad para cuestionar el nuevo modelo de gobernar en República Dominicana con eficiencia, eficacia, transparencia y rostro humano. Me parece bien, yo pudiera hasta coincidir contigo, Julito Furcal. Pero cuando tú me hablas de transparencia, Julito Furcal, ahí yo no puedo coincidir contigo. Tú, Julito Furcal, no puedes hablar de transparencia. Porque tu hermano, Roberto Furcal, ex ministro de educación, a él se lo hicieron saltar del cargo de ministro. Precisamente por eso, por la falta de transparencia. Por los rumores y por las cosas que se dicen que cometió los delitos, las violaciones a la ley que cometió Roberto Furcal en el Ministerio de Educación. ¿Y tú sabes por qué tú no puedes decirlo? No porque simplemente tú seas el hermano de Roberto Furcal. Porque tú no tienes que cargar con el peso de Roberto Furcal. Lo que pasa es, diputado Julito Furcal, que usted fue una de las personas que empujó a Roberto Furcal a meter la pata. Usted, Julito Furcal, es uno de los culpables en ahogar a Roberto Furcal. Usted ahogó a su hermano. Usted es parte de esa desgracia porque usted mandaba en ese ministerio. Y se hacían cosas en ese ministerio porque lo mandó a hacer Julito Furcal. Recuerden cuando el presidente Luis Abinader mandó a Miyagi para el ministerio que fueron unos diputados a rinconar a Ángel Hernández. ¿Y quién mandó a esos diputados a rinconar a Ángel Hernández y a presionarlo? Julito Furcal lo envió porque Julito Furcal tenía el control de todo lo que se compraba en el ministerio de educación. Los nombramientos, las compras, los contratos, las licitaciones. Todo eso, de todo eso tenía el control Julito Furcal siendo diputado, pero hermano, poderoso hermano del ministro Roberto Furcal. Entonces, Julito, y colóquenme el tuit, señor director, nuevamente. Usted no puede hablar. Usted no reúne las condiciones para hablar de eficacia y de transparencia. Usted no puede hablar de eso. Julito Furcal. Y no voy a entrar en el área de las cooperativas. No, no, no voy a entrar para allá, Julito Furcal. Pero no hable de transparencia. Por favor, que a tu hermano lo sacaron del cargo con la mesa al caco y tú eres uno de los culpables de eso. Uno de los culpables de arrastrar a tu hermano a eso. Tú, Julito Furcal, eres uno de esos culpables. Ah, pero una persona no arrastra al otro. Una persona no obliga al otro a hacer una cosa. Claro que los obligan. Claro que lo persuaden. Claro que lo convencen. Una persona a usted lo puede convencer. Lo puede arrastrar. Lo puede empujar. A usted cometer cualquier ilegalidad. Claro que sí. Cuando abusan de la confianza y cuando abusan de ser el hermano del ministro, pero no cualquier hermano diputado de la república.